La encisión dramática, te escucho agradeciendo, Aririo. ¡Háblame! Gracias, Julio, de verdad que sí. No, los muchachos son excelentes. Por algo, Don Freddy los nombró como los reyes del humor, que mucha gente no lo sabía. Fue Don Freddy Verasgoico, en la ciudad de Nueva York. Miren, este artista que viene a continuación es el único artista urbano cristiano. Nominado a premios Grammy de la República Dominicana, recibimos a Henry G. Lo confieso. Continuamente la desesperación me ha visitado y hasta ha convertido en su presa. Pero a fin de cuentas entendí que hay pasos que me toca dar y que nadie puede hacerlo por mí. Pero hoy llego al día y estoy convencido entregarlo todo. Si me abro paso entre la gente y si camino y si me acerco un poco más quizás me cambie si tan solo pudiera entregarle mi destino por poder probar su vino, le robaría el alma al aire. Pero no es tan sencillo, mucha gente le rodea. La multitud le aprieta, se le siente inaccesible. Le vengo persiguiendo y seguiría hasta donde sea. El hecho de que le vea se haría mi combustible. Pero este es el día en que rompe esas barreras. Y aunque me empujen y desprecien, entendí que no es el rápido el que gana la carrera, sino el que tiene madera con que me hicieron a mí. Al abastro en mis manos, en mi alma necesidad. Si me arrastro no es en vano, sé que la pena valdrá. Y aunque continúe detrás, bien atrás, ya verás que en su pastán, verás, me hallarás eficaz. Un día y siento que ese día está muy cerca. Incluso puede ser hoy cuando se rompe esa cerca. Y es que soy persona terca, obstinado, destarudo. Pero al lugar que pretendo, solo lo arrebata el rudo. Uh, uh, den, no te soltaré. Te creo esta vez, me quedo contigo. Dice que lo que pase, me quedo contigo. Uh, uh, den, no te soltaré. Te creo esta vez, me quedo contigo. Dice que lo que pase, no recordaré, estando a tu abrigo. Subiré hasta el árbol más alto, si es menester. Necesito que en mi vida y en mi casa poseer. Me desharía de la pesca y la colecta de arancel. Olvidaría las riquezas y hasta mudaría mi piel. Mi hija lo necesita, mi hermano duerme en su espera. Mi corazón que palpita por instantes se acelera. Pero ya estoy a su vera, gritaré hasta que me viera. Mi reputación nunca ha sido tan valiosa como quiera. Tal vez unos días más o quizás unos segundos. Me den la oportunidad de ser parte de su mundo. O hacerlo parte del mío, por último, si se puede. Lo que sí estoy decidido, evitar que el tiempo ruede. Traigo mi alabastro, el fruto de lo que he sido. Todo lo que poseo, todo lo que he aprendido. Mi orgullo, mi inteligencia, mi fuerza, mi habilidad. Lo mismo que no ha podido suplir mi necesidad. No lo quiero, te lo entrego. Jesús, por favor, recibe. Y espero que no te olvides de este del que te escribe. Que en cada palabra describe la instancia que desespera. Rompo ante ti mi perfume como la ofrenda más sincera. ¡Gracias! 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 Bien, Elizabeth, vamos a continuar. Así es. Y señores, estoy aquí con Henry, el artista que está acompañándonos en esta tarde. Y me llamó algo la atención. Señores, él es el primer artista dominicano que está en el libro de récord Guinness. Cuéntame eso. En 2017, produjimos una canción que se llama El Manifiesto. Es una canción que dura tres horas y media y que tiene 64 mil palabras por las que Guinness nos certificó como la canción lanzada más larga oficialmente. ¡Wow! Un dato muy importante. Henry, bueno, bienvenido a Santo Domingo. Ser urbano, ser cristiano y cantar música urbana, ¿qué onda tiene eso? No hay que ser explícito en lo urbano. ¿Perdón? Es porque los urbanos regularmente son explícitos en sus... Bueno, es precisamente... Letras vulgares agregalas. ¿Cómo tú puedes mezclar eso de ser urbano y también cantarle a Dios? Bueno, una de las características que tiene el Evangelio es que transforma la perspectiva de vida de todas las personas. Yo en el año 89, cuando escuché de mi cosillo, dije, esa es la música que yo quiero cantar. A mi papá no le gustó mucho la idea, pero eso no me pudo desligar de este sueño que ya se había arraigado en mi corazón. Bueno, posteriormente cuando yo conocí a Jesucristo, yo encontré resistencia en la iglesia a esta nueva cosa. Y definitivamente yo entendí que era Dios que quería que utilizara este canal, porque la música urbana tiene la característica de que te da la oportunidad de decir muchas cosas. Muchas veces más. Sí, lo ganas de cantar. ¿Y tú compones tus canciones? Efectivamente. ¿Y cuál es la próxima que vamos a escuchar? Bueno, la que vamos a escuchar a continuación es una canción que se llama Ahualá. Se desprende de mi más reciente álbum Antigiana Motor Company y es producida por el cinco veces ganador del Grammy Latino, Raniero Palm. Bueno, pues el escenario Telerreal es tuyo, el escenario Telerreal es tuyo. Pero antes. Elizabeth, pregúntamele a Henry G, que está allí, tú que estás cerca de él. Los urbanos de hoy han comenzado a transformarse, Henry. Tú que ya tienes tanta experiencia haciendo música orientada hacia el cristianismo, específicamente música de la juventud, tu opinión acerca, primero, de la conversión de Héctor Delgado, que era Héctor el Fader, que ya es un pastor consagrado. En principio, Vico Sí fue el primero, luego Héctor el Fader, ahora Farruco. Y ya sé que hay otros que se están entusiasmando con la idea de convertirse al Señor. Omega, ¿de qué viene ahora? Y hacer sus canciones orientadas hacia el cristianismo con otro mensaje. Yo quiero tu opinión acerca de este fenómeno. Bueno, fíjate, lo que yo veo es que hay veces que nosotros nos escandalizamos porque tal o cual persona que tenía tal o cual oficio se convirtió o aceptó a Jesucristo. El hombre se convence de justicia, pecado y juicio a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, al ser una entidad incorpórea, puede agarrar a cualquiera. Y en este caso, a Farruco, lo que lo invita a hacerse parte de esta milicia en la que lidiamos, es su vacío existencial. Nosotros a veces no nos damos cuenta de este vacío existencial porque estamos buscando algo. Estamos luchando, tratando de conseguir dinero, fama y poder. Y cuando tú tienes dinero, fama y poder, te das cuenta de que eso no era lo que tú buscabas. Bienvenido a Farruco. Así es. Bueno, vamos a escuchar ahora tu música, tu interpretación, tu composición aquí en el escenario Telerreal. Señores, aquí Henry Alexander González. Henry G con nosotros en la Telerreal. Yo quisiera que a la gente en el campo le lloviera algo más que café, que tuviera algo justo en el plato y el corazón bien llenito de fe. Y para complacer, sea un tiempo pa' bailar, azúcar pa' su té, se iba a su sopa sal. Que no tenga que arrendar la parcela, ni matar a su chimito por na'. Cuando tenga que sacarse una muela, ni aguanta ser que le quiera abusar. Y para distraer, sea un coro en la enrama, una maca pa' mecerse y un canto de ajualá. Arrua lai, arrua laia... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!